Aleluya Podemos descansar en ti, Señor No sé No sé qué haría yo sin ti ¿A cuántos Señor nos ha hablado a través de este canto, hermanos? En muchos momentos difíciles Muchos dicen, lo tienes todo Muchos piensan que me va bien Pero tú sabes más que ellos Por dónde he pasado yo Y si he llegado hasta aquí Lo es por ti Y no sé qué haría yo Sin ti, Señor No, no sé Qué haría yo Sin tu amor No sé dónde estuviera hoy De no haberme rescatado, sí Y no sé qué haría yo Sin ti Cuántas veces que te he fallado Sin tener razón, sin tener por qué Con todo esto me diste tu mano Cuando solo me encontré Y me diste tu mano Y me diste tu mano Y me diste tu mano Sin ti, Señor Y me diste tu mano Y me diste tu mano Y todo lo que yo amo más Sin ti, Señor Sin ti, Señor No, no sé No sé qué haría yo No sé qué haría yo No sé dónde estuviera hoy No sé qué haría yo No sé qué haría yo Sin ti Sin tu presencia No sé dónde estaría No sé qué haría yo No sé Pero en tus planes, Señor He estado en mi vida No sé qué haría yo No sé qué sería Cúbrenos siempre Señor con tu presencia Cúbrenos con tu amor Aleluya Ayúdame Señor, guíame por camino Quiero sentir tu paz en mi corazón Escucha mi clamor Señor te necesito Líbrame del pecado Cúbreme con tu amor Cúbreme, cúbreme Con tu Espíritu divino Cúbreme, cúbreme Con tu Espíritu divino Cúbreme Extiende hacia mí Tu mano de misericordia Sopla sobre mí Tu dulce paz Lo eres todo para mí Mi presente y mi futuro Quiero sentir tu gloria Tu mano ungida Tu mano ungida sobre mí Cúbreme Levanta su mano, dígale Señor Cúbreme Con tu Espíritu divino Cúbreme 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 Con tu Espíritu divino Con tu Espíritu divino Cúbreme Con tu Espíritu divino Cúbreme Sí, Señor Queremos sentir tu gloria, Señor Quiero sentir tu gloria, Señor Quiero sentir tu gloria Sobre nuestras vidas Quiero sentir tu gloria Tu mano ungida Tu mano ungida Sobre mí, Señor Sobre mí, Señor Cúbreme 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 Con tu Espíritu divino Cúbreme 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 Con tu Espíritu divino Cúbreme 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 Con tu Espíritu divino Cúbreme Cúbreme Sí Señor, cúbrenos